hola veamos quién se conecta cómo están buenos días tengan sus mercedes buenos y periscoperos días tengan sus mercedes vamos a hacer el periscope que quedó pendiente ayer váyanse conectando voy a tener que darlo de corrido no sé si me escuchan o no me escuchan hagamos una prueba rápida de sonido me escuchan ahí bien o no me escuchan cuéntenme cómo se escucha el sonido porque ok veo ya varios anda por ahí y él y de los asesores alfredo alejandría masip perfecto ok pues bueno buenos días espero que tengan que sus mercedes estén teniendo un excelente día démosle las gracias al inventor del periscope que nos permite estar aquí y ahora con ustedes hablando de por fin el cierre de ventas este periscope es cerrado es cerrado y es todavía más pensado para los agentes de seguros aunque algunos de mis asegurados están invitados y ahorita van a saber por qué todos mis asegurados que me siguen en redes sociales están invitados a este periscope además de mis colegas porque este periscope se trata de que de cierre de ventas ustedes me han preguntado como colegas que hable de los famosos cierres de ventas y bueno yo les decía que es un poco difícil porque yo no creo en los cierres de ventas no entonces muchos de ustedes también les surge la duda de bueno entonces cómo le haces para tener clientes o para este para avanzar número uno me quité la obligación de tener que cerrar una venta me lo quité desde casi principios de que yo empezaba en ventas que fue antes de que yo entrara a seguros luego en seguros la fui puliendo porque voy a empezar chistosamente por por decir por qué no creo en las ventas en los cierres de ventas por explicar lo que yo lo que yo hago no entonces por qué no creo en los cierres de ventas en la en la escuela tradicional de ventas bueno por la primera y la más importante es porque restan valor a la a la entrevista el cierre de ventas es algo que se da en el momento en el que hacemos una entrevista con un posible prospecto con alguien que puede ser que consideramos puede ser un asegurado nuestro no el cierre de ventas resta eh valor resta un valor importante al momento de sentarnos con un asegurado eh se vuelve algo así como como una lucha genera tensión es la segunda razón por la que no creo en en los cierres de ventas es porque genera tensión esa tensión fea e innecesaria que 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 nos obliga a cerrar nos obliga a a a tener que estar como tensos y peleados yo sé que el el famoso estrés bueno puede servirnos como inspiración como como empuje como todo pero a mí en lo personal no me gusta la tensión que genera y no me gusta el valor que quita de en medio o sea todo el valor que resta al a los seguros en sí la tercera razón por la que no creo es porque reduce todo parece que un cierre de ventas lo que nos dicen nuestros promotores ve cierra todas las técnicas todas invierten cualquier cantidad de tiempo en enseñar las técnicas de cierre y casi todas la gran mayoría de las técnicas o de los libros de cierres de ventas reducen todo a ganar o perder ganas cuando cierras la venta cuando sales de ahí con una solicitud firmada y pierdes cuando no es así entonces reduce los cierres de ventas reducen todo a perder o ganar y es una sensación horrible horrible si pierdes y es maravillosa si sientes que ganaste pero reducir el el proceso de asesoría en seguros a eso a perder o ganar creo que complica todas las cosas yo soy un firme creyente y trato no sólo creyentes sino trato de ejecutarlo en mi día a día en el famoso y tan trillado y hasta cliché de hacer tratos ganar ganar eso es muy importante porque si está esa es como la contraparte de reducir todo a ganar o a perder no entonces bueno obliga necesariamente los cierres obligan a pensar en el corto plazo a que esa es mi único mi última oportunidad y puede ser que sea así con ciertos clientes con ciertas personas difíciles de contactar y reduce todo a pensar en el corto plazo no no nos importa nada más que cerrar la venta y no nos importa qué va a pasar mañana no nos importa qué va a pasar en 10 años en 5 años o en 10 años hace poquito leí en las una una famosa técnica del 10 10 10 que ya les platicaré es básicamente cómo te sientes tú con una decisión que tomaste 10 minutos después de que la hiciste cómo te sientes con ella 10 días después de que la hiciste y cómo te sientes con ella 10 años después de que la tomaste las cierres de ventas al obligar todo a una sola con una sola cita obligan a pensar en el corto plazo a que no pensemos en el futuro que hago yo como contraparte para yo pienso en el largo plazo yo no quiero cerrar una venta yo lo que quiero es tener un cliente nuevo eso es lo que yo lo que yo quiero hacer cuando me siento con una persona entonces yo no pienso en cerrarle yo pienso en hacer en ayudarle a tomar decisiones como le hago pienso en el largo plazo y bueno así con todas estas cosas que les digo pues todos pierden eso es ese es el por qué yo no creo en los cierres de ventas y esto que ustedes lo hice cerrado porque hay ciertos promotores que no les gusta mi forma de pensar bueno eso es lo que yo hago dicen que entre gitanos no nos leemos las cartas eso es lo que yo hago y empiezo por decir que no creo en ellas pero no necesariamente quiere decir que no venda o este entonces qué es lo que yo hago bueno ahí ya después de que pase a explicarles esto ahora voy a pasar rápidamente a decirles cuántos tipos de cierres de ventas hay pues un montón cuántos libros de sobre cierres de ventas se han escrito un montón cuántos cursos y todos se han dado sobre cierres de ventas un montón un montón y me refiero a cualquier cantidad de millones de dólares o de pesos se han invertido en ellas les las puse aquí tres tipos de cierre como los tradicionales la famosa té de franklin donde de un lado pones los pros de tomar decir de que te compren y los nos o las o los las contras de que te compren quien conoce por ahí la famosa té de franklin esa es una técnica de cierre de ventas la famosa la técnica del judo quien conoce la técnica del judo dígame que es usar la fuerza de tu oponente para cerrar una venta no si se dan cuenta es todo son como excepto de la td franklin que a mí en lo personal me gusta como no como cierre de ventas sino como un una tabla de negociación que ayude a clarificar las cosas y bueno hay un autor que se llama carras que también habla sobre cerrar ventas no sobre obligar a las personas a cerrar un trato contigo cuántos más hay un montón yo sólo quise darles tres cuántos libros he leído sobre cierres de ventas cualquier cantidad cuando menos he leído 10 he tomado cuando menos unos 3 o 4 cursos de cierres de ventas no 10 cursos no creo yo creo que llegan como a 20 con cuántos me quedo creo que con uno de cierres de ventas creo que con uno básicamente ninguno de los cierres de ventas a mí me convence por todo esto que les acabo de decir pero principalmente porque reduce todo a una sola cosa y a pensar en el corto plazo nuestra carrera colegas no es de corto plazo no es de un día nuestra carrera se va construyendo a lo largo de los años luego entonces nosotros más que en cierres de ventas necesitamos pensar en construir una carrera ayudando a las personas a tomar mejores decisiones con base en los seguros debemos de ser conscientes en lugar de cerrar una venta debemos ser conscientes el valor que tenemos alex de y es un cerrador 100% yo fui a verlo hace poquito y me convencieron octavio arrieta mi amigo me tuvo que pagar el boleto porque este porque bueno pues ya ya se habrán dado cuenta tiene muy buenos cursos de ventas pero decía no creo o sea fui lo acompañé porque me pagó el boleto pero si efectivamente ahí vieron hice un periscope desde desde el metropolitan cuando fuimos a ver alex de y que es prácticamente un cerrador este y de nuevo reducen todo a una a una a un solo momento y eso hoy en la actualidad si antes no funcionaba para mí hoy menos en la actualidad quien tiene más poder es el cliente y les digo hay muchos clientes míos muchos asegurados míos que me conocieron por redes sociales que están aquí que los invité que pueden ver déjenme ver quién anda por aquí bueno ninguno de mis asegurados ha llegado ahorita a aquí al periscope pero hay varios asegurados invitados a este periscope sólo está hecho para 120 personas me siguen cerca de 400 y tantitos sólo lo hice para 112 personas entre las cuales están todos mis asegurados para que ellos me desmientan si lo que yo estoy diciendo aquí es incorrecto porque se los digo porque sólo les estoy platicando lo que hago y es algo que yo me convencí hace muchos años no entonces cómo le hago yo creo valor se dan cuenta que lo primero que no me gusta es que resta valor bueno qué es lo que yo hago es empiezo a crear valor me preguntaba pat el otro día por twitter que cómo le hago yo que si nada más tengo clientes por internet pues si básicamente hoy la mayoría de mis clientes vienen por todas las estrategias que hago por internet pero el primer punto y el más importante y todo lo que yo me preocupo es crear valor pues mira hoy el cliente hoy vivimos la era del cliente piénsenlo de esta forma el cliente es el que tiene la información germán que por aquí andará al ratito que germán me conoció por periscope justamente germán se convirtió en nuestro cliente pero germán ya tenía toda la información de lo que él necesitaba hoy estamos viviendo la área del cliente ellos tienen cualquier cantidad de información lo que nosotros debemos hacer y que lo que yo hago estábamos en lo que yo hago es crear valor todo el tiempo estoy viendo cómo crear valor para ustedes este periscope si ustedes ven el mapa mental este periscope porque lo retrasé hasta hoy porque ayer se cortaba porque ayer no tiene caso que yo lance una cosa que no va a crear valor para ustedes este periscope hoy en la mañana invertí cuando menos media hora al caminar para estructurar de qué les iba a hablar y otra media hora al poner mi mapa mental que se los voy a mandar completo siempre se los comparto cuando menos invertí otra media hora para darles algo de valor eso es lo mismo que yo hago con mis asegurados eso exactamente todo el tiempo estoy creando valor a través de las redes sociales a través de periscope a través de youtube a través de twitter a través de mi blog a través de un montón de esfuerzos que nosotros estamos haciendo estoy creando valor para las personas y como creo valor para las personas pensando que es lo que ellas necesitan así es como yo empiezo a resolverles los problemas que ellos pudieran tener que no saben que tienen y que yo podría resolverles creándoles un valor bueno otra de las cosas que hago es que pienso en el largo plazo y mi principal preocupación a después de crear valor o va pegadita con crear valor cuál es el objetivo de crear valor generar confianza los clientes sólo hacen tratos se hacen negocios hacen todo con personas que les tienen confianza todas las cosas que yo hago en internet están destinadas a generar confianza a que la gente me conozca a que sepa que no soy un este cómo podríamos ser un novato en esto que no soy alguien que no me importan sus necesidades con todo lo que yo me expongo en redes sociales pues es bien fácil saber si sí soy un buen agente o no soy un buen agente no soy como todo no soy monedita de oro que no les gustó a todos yo elijo con quién trabajar esa es un otra cosa que yo hago yo elijo con quién trabajar no no me puedo permitir trabajar con personas o con clientes que van en contra de mis valores entonces yo de ella con todo este esquema que les voy haciendo eso es lo que yo hago ahora vamos a aterrizar rápidamente en qué puedes hacer tú porque bueno obviamente me imagino que como como buen agente estás esperando bueno dame el secreto que que puedo hacer quieres salir a correr ahorita este como una técnica de ventas para ir y cerrar más ventas el día de hoy no te prometo eso no sé si lo voy a eso va a depender de ti lo que sí te digo es que yo como mis asegurados estoy intentando sembrar valor en el largo plazo que tienes que hacer o qué puedes hacer lo primero es empezar a cambiar tu chip y empezar a pensar en el largo plazo pero a ver qué puedes hacer el día de hoy o sea a partir del día de hoy o a partir del día que tú quieras es crear valor generar confianza que es lo que ahora cómo puedo pregúntate pregúntate esta te voy a ayudar con una pregunta te la voy a dejar ahí anótala es todos los días todas las mañanas pregúntate cómo puedo ayudar o sea cuando estás frente a un prospecto o en las mañanas es cómo puedo ayudar a las personas con lo que sé sobre seguros a que su vida mejore esa pregunta es abierta y te va a dar todas las posibilidades y te va a dar sobre todo la posibilidad de lo que tú harías cuando estés frente a un prospecto si tú quieres dejar de pensar en cierres de ventas en tu mente clávate una pregunta yo la yo anótala la voy a decir despacito cómo puedo ayudar a este prospecto o sea piensa cómo puedo o antes de entrar ya estando con él también sentado o con ella piensa cómo puedo ayudar a este prospecto con lo que sé sobre seguros a tomar una buena decisión que le ayude a mejorar su vida aquí la noté te la repito cómo puedo ayudar a este prospecto piénsalo siéntelo aquí cómo puedo ayudar a este prospecto con lo que yo sé sobre seguros a que tome una buena decisión que le ayude a tener una mejor vida esa pura pregunta ya te va a dar lo que tú tienes que hacer o lo que podrías hacer al momento en lugar de estar pensando en cerrar una venta te vas a dar cuenta que tu diálogo cambia que tu diálogo al momento de estar con él ya no estás haciéndole una serie de preguntas innecesarias le vas a hacer preguntas que te ayuden a conocer lo mejor esa es otra cosa que te puedo decir hazle muchas preguntas que sean valiosas que sean valiosas para que te ayuden a esas preguntas tienen que ir relacionadas a algo que te ayude a conocer lo mejor a ver qué es lo que a usted le gusta qué haría usted con un millón de dólares en 10 años qué haría usted con un millón de dólares a los 65 años dígame qué es lo que más le preocupa en el futuro le preocupa la educación de sus hijos le preocupa crear un patrimonio le preocupa el retiro y escúchalo abiertamente esa no es una técnica de cierre esa es una una cosa que tú puedes hacer hoy con el prospecto que tengas en la cita de hoy hazle preguntas si obviamente si tienes si las tienes preparadas muchísimo mejor haz preguntas que te ayuden a conocerlo y con esta pregunta de cómo le puedo yo ayudar con lo que sea sobre seguros todo se va a ir acomodando si tú has visto alguna vez el programa de el de César Millán el del encantador de perros yo uso una técnica o algo que él usa él dice cómo le haces para hacer magia con 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 los perros o con las personas que tienen los perros y él dice cada caso para mí es distinto lo único que hago es yo llegar vacío y pensar cómo puedo yo ayudar a esta familia antes de entrar cómo podré yo ayudar a esta familia y cuando ya estoy con ellos cómo hago cómo poder ayudar cada caso es diferente César Millán no va preparado yo tampoco voy preparado a una cita en ese sentido no yo no voy preparado lo que sí voy es a ver en qué puedo ayudar a esta persona que voy a ver de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que le preocupa con lo que yo puedo hacer con seguros eso es lo que tú sí puedes hacer a partir de hoy empieza a pensar en largo plazo empieza a pensar que en lugar de cerrar una venta vas a obtener un cliente es algo un pensamiento importantísimo métete aquí que es preferible tener un cliente y que entre más clientes tengas en el en el largo plazo vas a vivir mejor tanto tú como ellos hay una frase que yo que yo uso la de haber dicho siglar o alguien de yo en lo personal mi lema si es que hubiera un lema es quiero ser rico ayudando a ser rico a otras personas obviamente por medio de mi trabajo no qué más puedes hacer en los cierres de ventas obviamente hay un montón de técnicas pero la que yo uso mucho es te digo preguntas que me ayuden a conocerlo prepárate preguntas previas otra cosa que puedes hacer para los famosos cierres de ventas es conoce a tu asegurado antes de ir a verlo hoy hay un montón de lugares donde que te pueden dar información sobre qué qué hace quién es métete a google si está ahí en twitter fíjate qué hace qué le gusta qué no le gusta cuáles son sus preocupaciones todo ese tipo de cosas que te ayuden a conocerlo te van a permitir ayudarlo esa información que tú obtengas del de conocimiento previo úsala para ayudarlo a tomar una buena decisión ambos pensamientos van pegados no la uses para cerrar una venta usa para convertirlo en tu cliente y demostrarle cómo le puedes ayudar sale bueno te quería contar esto porque ya me tengo que ir a una cita tengo que ir a visitar a un asegurado no quería dejar pasar más tiempo ayer tuve una sesión maravillosa con mi coach que bueno pues tenemos por ahí una sorpresa vamos a ver a armar tal vez un curso virtual al cual vas a poder acceder un curso virtual justamente para agentes de seguros porque platicábamos ella también tiene este algunas empresas aseguradoras a las cuales les da coaching y le gusta mucho lo que yo hago y también este cómo es que desarrollo la convicción por la carrera que esa es otra cosa si tú quieres cerrar una venta primero desarrolla tu convicción sí o sea si tú quieres desarrollar una convicción por lo que haces una convicción por tu carrera si no tienes convicción va a ser bien difícil que cierres una venta vas a poder cerrar una dos o diez ventas pero no vas a poder crear una carrera sí entonces piensa en crear una carrera más que en cerrar una venta piensa en tener clientes y ayudarlos y que estén contigo durante muchos años o sea acompañarlos en sus etapas de vida ahí es donde está el mayor el mayor logro en todos los sentidos financiero emocional ahí es donde está el mayor logro bueno este pues mi querido rulas llegaste ahí espero lo puedan ver la grabación yo terminé el día de hoy díganme si hay preguntas o respuestas no tengo aquí la hora mi cita es a las 12 tengo 9 minutos para llegar les voy a dar tres minutos díganme por favor si tienen preguntas quejas sugerencias los escucho déjenme tomar tantito café les voy a poner tantito el pizarrón los escucho por favor díganme ahí pues mi querido alfredo este nosotros como agentes de seguros más que reflexiones esto es un estilo de vida que tenemos que hacer esto es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días ahora los sitios en internet hay muchos sitios de quién soy y qué hago ahora que hablaban de Alex Day una cosa que no me gusta y que se la dije a mi amigo es que Alex Day dice todo lo que él ha hecho eso es menos importante si yo no te digo lo que puedo hacer por ti yo a mis asegurados les digo quién soy pues lo podrás investigar en internet que he hecho también pero qué puedo hacer por ti bueno ahí ahí me escuchas mejor a ver ahí creo que me voy a dejar les decía una frase que soy que soy es lo menos importante tú ya lo podrás investigar pero lo más importante es qué puedo hacer por ti piensa actúa habla así con tu asegurado o sea primero piensa luego sácalo de aquí del corazón piensa bájalo al corazón y luego háblalo dilo y vas a ver que todo lo demás es fluir a mí no me yo lo que busco es lo que se conoce en cierres de ventas como un cierre natural que es resolver todas las dudas detalladamente sin prisa y el asegurado tiene que decir o lo que viene después si tú hiciste un buen trabajo es que sigue donde que tenemos que llenar que tenemos que firmar en lugar de estar pensando cómo le sacó la firma cómo le sacó los datos de su tarjeta cómo le sacó todo bueno cuídense mucho tengan un buen día y bueno si les gustó comentenme en twitter por favor este no voy a tener mucha oportunidad en las próximas dos horas de andar por ahí en redes sociales voy a lo que más me gusta estar frente a un asegurado a renovar a ver su plan anual de seguros y bueno me encanta y qué te pareció qué te pareció mi querido uriel espero que te guste te va a volar la cabeza o sea abusado porque si no estás preparado vas a poder hacer locura sin estar bueno cuídense mucho tengan un excelente martes nos vemos al ratito a qué hora no lo sé esténse allá al pendientes en twitter pero espero si hacerles un periscope más tarde obviamente más dirigido a mis asegurados pero bueno ya hicimos el primer periscope exclusivo para mis colegas mis amigos colegas y bueno por aquí llegará algún algún este algún asegurado que podrá ver este periscope de los que están invitados cuídense mucho nos vemos al ratito bye